bueno pues gente ahorita ya estamos en un nuevo día vamos a salir con mi familia y así cuela ahorita vamos a salir con mi familia gente vamos a ir al lago de cuatepeque y ayer vivimos ya vieron la reacción de 10 y cuando le enseñamos la casa por primera vez prácticamente ayer vivimos y no salimos bueno yo me fui un rato donde mi mamá a subir todos mis vídeos y el locotrón se quedó aquí verdad y salió en la noche pero bueno eso ya lo grabamos ahorita estamos en un día siguiente vamos a ir a comer rapidito algo de desayunar nos regresamos aquí porque mi hermano nos va a venir a pasar sacando y nos vamos a ir con él así de que ahorita no pero tenemos que irnos atrás también y eso no vaya eso es lo que tenemos que ver cómo nos acomodamos después con mi hermano por el carrito de la de la que ya no yo yo me apaño la vicky vaya atrás entonces donde vamos a poner el carrito hay que llevar la chineada a la vicky y poner el carrito atrás porque pues sí para no llegar a tocar la hueva si nos ahorramos la gas y que la ponga mi hermano y ahí le traemos regalos y estamos aquí nos hemos venido al mercado de santa tecla vamos a buscar algo de comer aquí la y es y hasta se puso bien catrima y no sabe que al mercado lo hemos traído sabes que la gente siempre está nací más no jodas o sea es como que hasta cuando la relajada se ve como que no pero bueno mira eso es como una prueba que vamos a hacer todavía no mucho la prueba de fuego aquí hemos busquemos algo algo adentro porque con el que vamos a ir al lago entonces vamos a comer a comer aquí venden flores mira no siempre se ha caracterizado que aquí es donde venden las flores es la parte de atrás y vamos a comprar el arbolito pero después no yo ya tengo puesto a un moderador tiene puesta bueno les voy a ir grabando un poco el recorrido gente por si ustedes tienen años de nuevo por si ustedes tienen años de no de nuevo ver como es aquí pues para que revivan eso eso es el momento así de sorpresa no ahorita no si no estuviera cosido y regalado este cerote pienso que a cuánto no tiene 4 la libra al final nos vamos a llevar aunque sea una libra con tortillita simón ahora puede probarlo más que pedal vamos a probar un pedacito esta bien invita a la gente a que venga aquí estamos en el mercado de Santa Tecla los chicharrones frescos que se han hecho en la mera entrada en la mera entrada aquí al parqueo de las flores vergon antes de irnos te vamos a llevar una librita porque ahorita venimos a comer sopa de patas de todos tenemos a donde hay un buen comedor sopa de patas la famosa no, no, comedor así, comida típica desayunar, desayunar no, pero es que es almuerzo entonces vamos a ir allá a nombre a nombre ahí están los comedores va, vergon, vergon ya venimos ahora va pero hasta el final al final vamos a llevar aunque sea no, hombre estas son tortillas mire cuántas están hoy por el dólar no, cuántas tortillas uy, muchas ajá sí, sí pero después cuatro por la cuatro por la corba ok, ok gracias ya después venimos 16 por el dólar dan ¿qué tipo de comida quieres? desayunar ajá desayunar es que andamos buscando que todavía tengan desayuno y hayan almuerzo ajá bueno, gracias mira aquí mira aquí las pupusas ustedes las venden bueno, es que solo en el almuerzo creo que no pero no, 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 no es no es poliada deja papá no, 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 no pensás que era algo así pero hay que educar desayuno estamos gustando mira a alguien que todavía o lo que crece es que queremos algo como desayunito pero algo tarde venimos ya ajá mira, ve, ahí hay este desayuno y al cabo y justo vamos a comer ajá ahí vemos ajá ahí vemos y venimos otro día más temprano aquí me imagino en esta banca en esta banca está bien vergon ah, pero si está ahí y el otro lado ah, ahí por dentro ah, va, va vergon, vergon para los cuatro vamos, ¿cuál es la especialidad de usted? hay de frío con queso de queso de mora de río con queso hay de revuelta chicharrón con queso cuatro, cuatro, cuatro revueltas ¿y lo rojo no hay? sí, hay de lo rojo con jalapeño hay queso con jalapeño hay de arroz y de maíz cuéntate, ¿cómo estalláramos? tres dos, dos y medio ah, pues pídete una de lo rojo y una revuelta que suele la revuelta ya de un solo y a mí poneme tres y dos, cuatro revueltas ¿las quieres de arroz o las quieres de maíz? arroz, arroz, arroz y de chicharrón ¿qué eso me pone cuatro a mí? cuatro revueltas de arroz cuatro chicharrón con queso una revuelta y una de queso con lo rojo Marisa cuatro revueltas no, serían cinco cinco revueltas, perdón cuatro de chicharrón con queso y una de queso con lo rojo todo el queso lleva lo rojo ah, va ah, sí, sí y una de queso ahí terminamos, mi amor de tomar hay coca hay semen hay pepsi y chocolate tres chocolates tres chocolates al otro año ya lo conocerán las frutas ya, ya, ya ajá ajá es diferente no, 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 a veces es el pero es también el tipo de vinagre que usan no, no, no dan más curtido vos que esto ya no tienen cebollita no tienen no tienen cebollita no, pero qué largo es esta es la salsa cada uno tiene ahí la diferencia si vaya digamos así como aquí y ya las vamos a probar mira y aquí que cuesta la pupusas vaya si te fijas que son más cómodas pero el contexto comodidad como estar dormido vaya mira aquí estás en un mercadito en un mercado bien sí porque el mercado aquí lo que está entiendo que no vaya mira aquí viene la gente a comer y aquí es bien barato entonces hay ciertas cositas que tal vez puede ser puya nada más rica en la pupusas de allá pero porque son más caras no las hemos probado y allá como más local y como la gente que va bajando pues si está caminando al aeropuerto la gente que llega pues la gente que va bajándose y pum viene en alta pues solo el hecho de teoría es la gente tiene esa visión de que alguien que viene al aeropuerto viene con moña a veces viene una vacación despelucado puede hacer que y puede hacer que hasta se han cortado a hacer que hasta sean mejores las de aquí uno nunca sabe a mí mi pupusas favoritas amor eran del comer el mercado soy a pan y no las he vuelto a encontrarse va cuando yo estaba o sea en españa amor te acuerdas que venden el chocolate de tu país de colombia que es el luke es parecido justo más esperarte que voy a ver si limpio aquí porque entonces como el chocolate no tiene que añadir vale bueno depende también ajá que el de nosotros este es el segurante de olla se le llama esto de conserva es tan rico así comerlo así a mí me encanta así se compraba para comérmelo así si se pone a cocer se puede y así y si huevo le echas leche y sabe diferente yo lo probaba sabe mejor obviamente si te gusta la leche pero a sólo hacíamos la puta con que ya hacíamos así que en el negocio de la familia a veces menos chocolatito y lo hacemos con leche está ansioso pero ellos tienen también también así igualito pero el looker le llama el otro ya está como más tableta industrializado está más industrializado ya lo he hecho como una marca en cambio aquí ya no hay una marca que voy a buscar el chocolate de cocer y el que venga y no sabes ni dónde viene ni cómo es pero en el chocolate pero es puro cacao alta gama entonces bueno bueno está ya viendo la comida por aquí van a disculpar que está algo oscuro he puesto el flash aquí están las de la yes y esa no era lo que traen probar a los otros a ver qué pero la voy a enseñar más y la yes y ya vimos que es mala para la comida caliente desde que yo lo hago así un solo pozo amor yo no sé por qué no no me molesta celosina gente que hay gente que la música también purista lo que complicaba la primera vez que lo quiere comer separado que no hace tacos más pero la realidad como uno agarramos y le mete está diferente y este poco chale chale a mí a mí a mí también hay dos cerros y el tamaño para la décima es la comida favorita de leonardo dicaprio ahí está ahí estamos 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 vamos a tomar muerto está bueno también hola mi favorita no es el chicharrón no me he fijado como le da el bocadito como pero solo agarrar orillas comete una pizza solo a la orilla más que el que está gustando esto es parte que se enfríe y lo probamos a todo le cuesta comer caliente se quema con la pupusa y con el chocolate pero vaya yo no 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 tengo medidas un cerro de corte o garaje un huequito para los chicharrones los huevos es que es natural bueno pues te seguimos comiendo jessy pero que comele bien hay que echarle más salsa al gusto de ella no porque si no no enfría más un poquito a ella no les gusta la salsa seguimos vamos a terminar comprando los chicharrones y ahí nos reunimos con mi hermano en mi casa o aquí como sea y nos vamos para para el agua que pasó con la de queso color o con favorita no es que aquí estás en mi barrio en una vida que no todo el mundo le gusta simón pero sabes por qué te ha gustado más porque aquí es bien probable que el queso sea de nosotros aquí enfrente a la quesería solo vende dos tíos un tío de que es los quesos otro tío aquí que es en la esquina que está en la esquina que no me acuerdo como se llama que es tío frank y estamos nosotros y otra quesería como tienen tiempo que nadie en república dominicana más estaba triste por la comida no nos gustaba muchas cosas más no sabíamos cómo comer también porque no somos de ella pero nosotros somos más guerreros más y pero yo también hay cosas que como que no haya no tenía opciones como que hemos comido dos veces ayer nosotros fuimos a los tacos de lisma una vez una vez y ahora dos veces ah no de la pupusa pero que nosotros está la comida rápida como que sentiste como sentí de la comida acá amor te está gustando todo fíjate que hay algunas pupuserías que te hacen la triquiñuela a la salsa o al curtido le ponen chile para que no agarre mucho si lo dejan picante para que le guste picante pero bueno vamos a seguir porque estamos al buen taro que pedo mi carne asada mi ave más ahorita pues yo con un primo tenía tenía una maña más de que nos íbamos a comer aquí adelantito unas tortas más ya las he visto yo ahí van a ir en el super y vendían de estas pepsi más cuesta encontrar estas pepsi son de medio y yo les he encontrado más o sea en soyapango más hay vergo que aquí en el salvador en san salvador puedes encontrar a no ser que sea tal vez una tiendita incluso en las tienditas no se suelen ver mucho más creo que las van a descontinuar a lo mejor a saber entonces la onda de que yo acaba les pregunté mira tienen de la de medio puedo ver que yo tengo un padezco del mar que líquido líquido eso se supone que es personal y quién es Susano mucho se ha tomado un medio litro yo me lo he sentado puta dame probárselo te más es pepsi dale probar ¿quieres uno? no no es que no me la voy a tomar es que no me la voy a tomar pero cambio por ese chingo ¿toda la pepsi? no puta tu madre si es un trago esto trago por un trago vos me bebiste toda la bebida solo porque me he visto fresquito del tampico lo sacaste de congelador vale vale estamos hablando de los comedores de cara vista que es el que lo está diciendo la Jessy que es cierto en España están queriendo implementar la comida a la vista una vez hay un programa que algún mejor alguna vez te ha salido de un gordito que va a revisar las cocinas y va a ser un grande verde e intenta como ordenar los restaurantes se llama Chicote he visto de ese tipo de programas pero de la USA es como así fue uno en Zaragoza en el que pedía yo a cada rato se llamaba pedía yo a cada rato así como un día para el programa y estábamos todos salió en el programa hizo viral y vos también comías ahí es un delivery bueno yo si Maje llega Chicote y se llama Chicote y vos contento va a ser ahí pido yo contento ni mierda porque yo sé que el programa se trata de destaparlo mierda o sea que si llega a salir es porque salió mal o porque está desorganizado Maje pero yo entiendo como los chinos van cerrados como lo dejó entrar Maje entonces el hijo de puta es que no era que si queríamos era obligación una cocina fantasma se le ha llamado solo delivery delivery y como era la pandemia si tenían comedor para comer pero ya la habían cerrado como que ya la verga los clientes de personas todo delivery Maje llega el hijo puta y de repente entre cucas arriba de todos los ingredientes en la mierda podrida en gusanado que todo pero mierda todo lo más mierda Maje asqueroso Maje con ganas de vomitárselo ajá porque yo pedía Maje de repente ya después ya le llegó salubridad Maje y salud Maje cerrado luego volvieron a abrir pero ya tenían que estar todo como más destapado creo yo Maje pero por eso es bueno ver dónde están cocinando más que le dice a la gente que le gusta cómo que ve cómo ve lo que cocinan porque nosotros nunca vimos que estar cocinando las comiditas así de arrocito entonces ya estaba ahí solo 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 en el último de la cachopa no es que la cachopa ahí sí esa ahí sí tenía la confiar en el solano no pero estaba a la vista y no te lo cobran órale pero bueno vaya hasta ahorita uno al día se la puse bueno todas están bien no es ella porque como probaste 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 esta me gustaron mucho es que lo que te digo nunca no iban a probar otra y va a decir es que mira aquí existe ey 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 maje querés una te la compro es que me vas a desajustar vamos a comer más si es cierto va es que fíjate que a vos te ha pasado esto mira cualquiera diría que las pupusas que nos dieron ayer en Anloquilta como iban bien cargadas bien rellenitas es mejor es mejor en realidad para nosotros como consumidor si porque nos están dando más por el mismo dinero pero hay pupusa donde si le echas demasiado poquito ahí si te cagaste porque se siente que solo es masa hay un balance que se siente que solo es masa pero hay un balance perfecto donde o sea tienen la cantidad de comida exacta lo que tiene que llevar y las mejores pupusas de salvador yo te puedo decir que no saben en Anloquilta es que cada uno tiene sus pupusas favoritas si hay un verbo cada día cada día tú vas a decir puta estas pupusas son las noven que probar vale ahora le ganaron las de los cultas que los cultas tú sabes pero aquí es lo que te digo vaya que los cultas valían 75 todas y aquí ahí dice las de queso 60 las más caras de 60 y las otras 40 como por 10 dólares vamos a hacer nombre menos vaya mira y son vayan todas las que pedimos son de 60 pongamos el exagerado mayor repúblico cuántas 30 vos 4 yo 4 vos 2 serían 4 8 10 serían 6 dólares 6 dólares 7 58 8 dólares digo yo que salieron yo no 10 con todos 8 entonces en rd nosotros 8 más los 4 de allá más los 4 de los chicharrones que vamos a llevar para bokear llevemos más y le damos a mario pero maría comer vamos no pero a ver si no las van a cortar dos cuoritas de frijol dos cuoritas de tortilla y son 4.50 más yo te los pago más no no eso no por hecho de hay como que no no hacia allá de aquí que lleguemos y que nos sirvan ya nos cabe más allá mira vale pero en rd cuántas veces conmigo por medio de por menos de 10 dólares 3 nunca nunca y te llenaste y te llenaste y ahora y ahora pero vos siempre te pones eléctrico pero yo porque me sape esto más pero muy bien ya los chicharrones no le voy a llamar gula pero porque más a otro ratito ya voy a tener un huequito es que siempre nos quedan un huequito 2 dólares 2 dólares 2 dólares 2 dólares 2 dólares 50 centavos amarramelo esos euros es como 40 centavos como 40 40 centavos gracias gracias a la chulia a la chulia a la chulia a la chulia me va a mejorar la raza esta colombiana gracias gracias a la chulia ya la jugó el diablo dame media 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 para llevar solo para él permiso permiso de carne de carne yo ya no estoy para echarle más grasa pura carnita pues si si le echo grasa me engordo vamos 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 yo si quería el tamarindo porque pero vamos 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 no me vaya a hacer jarana falta 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 una una chibola eso allá esto es como jamón serrano chaval ole no hombre amarrar la maje se le va a meter polvo la tortilla la responsabilidad para todos pero cuando hay hambre a tu madre ahorita también aquí afuera que aquí estamos en la pasada aunque sea una madre si no 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 dale pues probarlas pronto ya le vamos a cagar allá adentro en el puesto no estaba el vendedor y le vamos a dejar los 35 de taobao pero habíamos agarrado uno que era de carao es que se le va a declarar pero con una rosa nada más solo una quiere una dejas de acora bien y las moneditas hay rosas tiene de la rosada roja pero a la mujer uno le regala roja un arcoíris a una voy a peinar pero es rico ese es de una flor poner hervir las flores y le echan azúcar una flor ah un hombre gran tacaño bueno no voy a seguir grabando por una rosa yo es que aquí no ando hablando para que me de para el ramo me estaba atacando fuerte el ramo está bien 15 varas por ese ramo de 12 de 12 chiquitita vamos a encontrar esa en la cama y se lo das a cualquiera así claro un trámito de rosa bueno seguimos más adelante ay 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 un aplauso para esta pareja que está enamorada ay ay que va el amor no se dio no se dio no se dio no se dio dale 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 ay hasta náusean por la forma por la forma la gran puta espérate si es que si llego a ver un vigilante va a decir que me presta la macana para montarte ahí ya está bien vamos a pedirse el cambio y una propina de este hombre y una propina de la casa vaya gente cuando vengan aquí al mercado de santa tecla este es el primer local de aquí es la quesería solo que se pintó y ya no nos dejaron poner él eso ya no nos dejaron poner el roto más fácil pues él es él este es mario lo confunden con mario aquí viene un cliente atiéndalos necesito que ponga de devolución pues sin nombre el que que llevamos pero de duro ojo de eso hay la mitad de un queso fresco o solo entero lo dan pero si tenemos la lo vamos a llevar para allá como lleva el chicharrón pero es poquito denme un queso fresco pues con lo rojo simón aire de devolución lo pone ahí que no sirvió a día y que me lo dio a mí lo que hemos comprado no lo hemos comprado no lo hemos comprado solo llegamos a saquear a saquear un no se miraba ahí va para que no entren sólo eso aquí vení vos te acercas a la vitrina feliz este es como cuajadita mira este es como cuajadita este es el loroco que te gusta eso es verde pero ese es en capita como blue cheese o sea aquí hay queso duro hay este de este queso fresco que es como cuajada ese es crema y este no se si es queso crema o que es este ah requeson capita queso con chile un poquito de todo oh aquí este chocolate que te decimos denme una tableta de devolución eso si lo podemos hacer una ese grande es lo mismo cantidad si su verga no si todo esto de estos platitos después lo metes a hervir en agua y el se deshace y ya te queda el chocolate ah ahora se siente mas blando tu lo vas apretando y me vas a mandar listo ahí si no mira ahí hay miel hay para 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 el pan mira la miel es de abeja no es de vaca no es de vaca ah al toro también aquí hay de todo si quieres ya más cantidad hay hasta los cuartos fríos la harina el queso venden aquí chicharrón solo allá aquí no entonces ajá pero si se vendemos que dice mario nos démosle allá para que él va a llegar ahí a la casa ah vale vamos a ver que nos van a regalar y cama en casa acá que puto solo vamos a tal vez tal vez el señor se acuerda que tiene un hijo ajá la gica y cuál es la voy aquí pues pero la gica mira es que yo yo no sé con tocarla así si es bueno o es malo pero mire ustedes no la preparan así con el limón algo accesible esto esto también vendemos así la vendemos de el tema con la cara de agua este chiquito las alza negra calidad una raíz no sé eso así como el mango sino lo que podemos hacer y que cuesta esta bolsa vale un dólar pues no me llevemos un dólar y hace música más un día en la casa más y la probamos eso a mí me encanta y no pero es que es la prueba cero es la prueba ahí está está rico es un poquito simplito pero y aquí estamos en el mercado santantécleo me venden las flores me pregunten y les van a regalar una mágica más pero no a mí me lo dieron la de verdad es que es que no lloran me vamos a ver con gracias el dólar más el dólar y ahora que va a ser más famoso con mi gícama va va gracias vaya adiós vamos adiós es que es simple y dulcita pero esa combinación de chile al guache de limón es buena ya la vas a probar más de todo pero bueno topamos lo topamos bueno pues gente de aquí ya vamos para la chante mira me voy a ir recto para que conozcas esta parte vos este jesse aquí hay que venir más no pero para que para que vea por lo menos solo esta calle aquí todavía vaya esta calle la ordenaron porque la gente se había salido a las ventas a la calle y lo han logrado ordenar un poquito y más arriba una calle paralela está como como la como la calle donde están todos los negocios a huevo así es de que a huevo la han redondado hasta aquí otro día vamos a venir aquí en la noche hay un real teteo así como allá en duro duro victoria que onda aquí es es a la parte confundiste ahí de casa eh eh te acuerdas de mi quien soy yo quien soy yo no yo no yo espérate de mi me estas saludando ajá hola un abrazo al tio vicky y el besito para tío besito 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 a tío besito besito eh 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 vicky eh por qué no había venido tío eh y a ver si te conoce vicky eh locotrón eh locotrón yo locotrón no no se ríe vicky cabazo un beso vicky no besito tío locotrón no es que agarrarla vicky vamos a ver si lloro ay tiene sueño vicky un besito no no ay vicky loco locotrón loco locotrón te estañamos muy locotrón pum 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 venía a dormir venía a dormir venía tomando chichita ah vicky con razón ah vicky los ojitos bien abiertos los anda ahorita si ahorita ajá nada vichado vichado papá dinosaurio ay papá dinosaurio mira presentale a jessy mira vicky mira ella es jessy ella es mi novia vicky mire el locotrón no esta solo ve mira que bonita ya me voy a traer el primo cuantos tiene casi dos años es que esta grande es que esta grande te va a presentar mira el es mario mucho gusto que tal mucho gusto como estas y ella es la esposa de Zaira esposa de Zaira la esposa de él Zaira no dijiste la esposa de Zaira esposa de él Zaira una pausa yo creo que ella se siente incómoda ella quiere caminar no hay que caminar no hay que caminar ya vimos a mi mami y a la marce ahí pasaron por el mercado por el parqueo cuando estábamos se levantaron pero no llevamos el carrito del coche de ella no no para que se canse que ahora ya no 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 íbamos a caber atrás ah no pues si ajá te lo pueden prestar en lo que en los primeros dos años en los primeros dos años ajá donde estamos todavía adelante pues si por eso es que dices pero como con el perrito no que te lo pueden prestar para la tuya ah pues si lo llevan pues en el asiento pequeño si el coche ah no del carrito pero lo podemos quitar entonces ajá o ese todavía lo ocupa yo muevo a todos los días con ellos ajá ajá vicky ajá pero después lo pasamos porque después vos te vas a ando pero tenemos que venir a dejarte a vos también ajá es que la agarramos ajá así me la traigo después ajá aaaah ya ya le pica los pulmones hay que darle el regalito ajá ajá a quien? a la victoria no a la victoria no era para ella era para Mario a la mario te traje un allá de república de república eran chiquitos pero los echamos en ese ajá 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 se nos olvidó la leyenda no nos ocupa una leyenda un burrón que nos íbamos a beber tuve ajá no cabía ajá pero el esnico nos lo va a traer después ajá y lo vamos a comenzar ajá pero al revés que los esnico ajá venga a la victoria venga es de los duros pura como se llama? esos son los esos son puros pero no son de nada es que lo que pasa es que yo me he fijado yo había preguntado eso y nos han dicho que realmente los que ven en Estados Unidos son los de ellos porque de Cuba no puede llegar nada que bonito este el estúdio si hombre es cuero está bien hecho le puedes cortar los dedos a la gente te acordás ahora ya te puedo cortar las uñas no 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 se le va el filo una motosierra está duro bueno pues vámonos vamos a comer otra vez hacia aquí llevamos todos los juguetes medio de chicharrón con tortillitas hay un nombre porque el queso fresco un queso fresco nos lo llevamos pero es que si no las municiones las vamos a desgastar yo porque estaba rico pero no nos morimos por comer un pedacito de queso aguantamos una tarde te acordás victoria cuando dormía ya bueno topémoslo pues gente ya nos vamos nos vamos a acomodar aquí ya vamos aquí de camino ustedes saben que siempre andamos grabando porque si no, no sale el billuyo para el almuerzo así que aquí ya vamos saliendo de la chante vos primera vez que venís ahorita ya pues yo vine cuando era debutido es que les vamos a contar la historia como es que se adquirió esta casa esta casa al principio era de un tío y después él dejó de vivir aquí y la estaba alquilando en una de esas pasó a ser propiedad de nosotros y siempre se mantuvo con el mismo inquilino entonces este yo este jodía mi tata de chiquito por ahí de unos 15 años que me compraron una casa para ponerla alquilar y después para que de ahí a unos 10 años le decía yo ya se haya pagado gracias ya se haya pagado y ya tenga yo mi propia casita le decía bueno en una de esas sin querer queriendo se dio la oportunidad y se agarró y hasta hoy que me pasé con mi señor ahí o sea que vos ahora tenés casa aquí en San Salvador y tenés casa en España yo vivo en un libre con una mujer y un hombre es que ellos son más liberales tengo los mejores de los dos mundos alta gama de patrones y aquí ya vamos a sacarla los chicharrones bienvenidos a Santa Tecla ahí en la primera entrada yo me fui para arriba pensando que ah no hombre aquí era en el puente te dije como que si ibas en contra te dije no no bueno no sabía nos vamos ahorita y aquí al vigilante de vez en cuando trae el quesito para tenerlos contentos si se les pagan no por eso pero uno ahí siempre hay que darle algo mañana de repente te vienen a visitar hacer algún relajo o algo pues ahí te van a llegar ya no coman la carne o qué hay entonces pues sí echártelo a la bolsa van ya a ver ya se van a hacer buena onda un driver la mitad del queso tienes que ponerlo calcula que es dárselos o poneselos ahí en la casa y cuando se vayan a ir ahí me lo piden son dos ¿este queso no te da ahí no? ajá ahí en la colonia el queso sí ajá la yesiva ajá que se encargue de ahí tengo una una refri vendemos queso todos los de la colonia a todos los de la colonia a un whatsapper de que caiga el pedido ajá todos los miércoles se despacha si se den queso hay rumbo ya y publicidad 20 vecinos nos mandamos rápido a huevo pongamos los examentos vergón órale pues nos vamos para lado gente bueno pues gente ya llegamos a aquel lugar solo que no hay parqueo pura mierda bueno allá atrás si hay hay parqueo pero con un adicional voy aquí estamos ahí va venga la mamada que onda sal ¡Vamos! ¡Topemos! ¿Para dónde? ¿Al muelle nos dijeron verdad? ¿Logotron? ¿Al muelle? ¡Vamos! ¡Topemos! ¡Vete! ¡Topemos! ¡Pum! ¡Ah! ¿Cómo? Por aquí voy a bajar vos. ¿Bien? ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Ah! ¡Bum! Y de ahí caemos a la otra. Vaya. Ahí hay dos piscinas, pero supuestamente es natural. ¡Uh! ¿Qué más? a mí yo aquí pateo hoy allá vi cuál es la mía a la maderita ahí voy yo con mi mano pero aquí voy yo esperando que venga la comida ya nos pedimos una michelada ya no la tomamos te vas a ir a cambiar Mario yo también Mario oye aquí la ando aquí la ando abajo ya no me quito el pan si ya tengo lo que no te da ya nos vamos a meter a la al agua gente así de que mire que esta el más aguantado he ah as 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 ad as as a as as ¡Suscríbete al canal! ¡Bazuca! 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 Bueno gente acaba de venir aquí el lavara comida yo pedí un pescadito ceviche y soledad de tomarme un pedido más y ustedes pescado, relleno así que todos pescados y ustedes tío Oscar vuela, compartido eso, está bueno provecho bueno bueno pues gente ya vamos aquí en la lancha aquí vamos vamos alta gama de patrones queríamos ir un poquito más temprano pero se nos agarró un poco la tarde verdad aquí vamos a terminar viendo el atardecer bueno ya pasó el atardecer pero vamos a ir ahorita a dar una vuelta rápida así en la lancha así es que les voy a dejar ir un par de tomas épicas del viaje y juegues y 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 verificamos que llevamos todo cuentan las cabezas lo vayamos a dejar a a Kevin McAllister de mi pobre angelito va dormido Simón va locotrón la gente aquí hubo un accidente un tuk-tuk y otro baby tu madre hay gente tengan cuidado ahí al manejar buena onda ahí jueguen